¡Hola amigos de los peces! ¿Cómo están? Soy Pepe Puffer y el día de hoy amigos vamos a ver a un viejo confiable y si es el rey de los viejos confiables el primer pez que todos tuvimos alguna vez tal vez por el que empezó tu hobby y por qué no también un experto en estos peces te has vuelto amigos el día de hoy vamos a tocar el tema de el goldfish vamos a hablar un poco sobre él y al final les voy a presentar un poco las variedades que se van a dividir en dos partes tomen este vídeo como la primera parte y esperen la segunda parte con más sorpresas amigos así que sin más comenzamos ¿Qué podemos decir del goldfish? Bueno su nombre científico es Caracius auratus auratus es una especie de pez de agua dulce de la familia Cyprinidae fue uno de los primeros peces domesticados por el hombre y actualmente uno de los más comunes en cuanto a peces en acuario se refiere un miembro relativamente pequeño de la familia de la carpa el goldfish es una versión domesticada menos colorida de la carpa Caracius auratus nativa de Asia oriental el carpín dorado fue domesticado por primera vez en china hace más de mil años y varias razas distintas se han desarrollado desde entonces las distintas razas de goldfish varían mucho en tamaño forma de cuerpo configuración de aletas y coloración amigos antes de comprar un goldfish hay que asegurarse de tener un espacio suficiente para este pez son peces de agua dulce que necesitan una medida de más o menos 40 litros de agua por cada pez con menos cantidad podrían no madurar ni crecer correctamente además la cantidad de agua que se requiere para estos peces es muchísima en comparación a algunos otros peces no es necesario que sean peces de la misma especie aunque los expertos sostienen que son más compatibles entre especies de una misma clase especialmente porque los goldfish no se caracterizan por ser ligeros y vivaces si los mezclas con especies que si lo sean pueden ocasionarle estrés o agotamiento los goldfish necesitan que el agua que está en su urna tenga una temperatura máxima de 20 grados en cuanto a cómo debe de ser su alimentación son peces que suelen gustarle mucho a los niños porque además de su belleza son muy comelones este pez te comerá lo que son escamas y pellets aunque suele también aceptar algunas papillas hechas por el humano sin embargo también podría aceptarte alimento vivo como artemia y con una alimentación de omnívoro puede llegar a su longevidad que son de 10 a 20 años amigos míos por ser el viejo confiable por excelencia quiero decirles que si este pez será cuidado por niños tenemos que supervisar especialmente la cantidad de alimento que le demos y la limpieza del acuario ya que es muy común que los niños den más alimento de los que los peces pueden comer o soportar y a esto le sumamos que estos peces son muy sucios obviamente el acuario necesitará pues un mantenimiento mucho más estricto y riguroso porque si no es así podemos tener a los peces en un ambiente con un poco de suciedad y esto podría implicar mucho a que no se desarrolle bien o incluso que se pueda morir el pez amigos para tocar un poco el tema de la reproducción en estos peces cuando los peces se encuentran listos para la reproducción notarás que empiezan a nadar en grupos de dos o tres es entonces cuando los machos empiezan a perseguir y acosar a las hembras separándolas del resto del grupo y conduciéndolas insistentemente hacia las plantas es a base de este cortejo que una hembra expulsa los huevos enseguida el macho suelta el esperma fertilizando un número de estos huevos los huevos descienden y se adhieren a las plantas y demás superficies adyacentes donde permanecen inmóviles hasta que maduren y nazcan los alevines es en la madrugada cuando se da por lo general la reproducción repitiéndose a lo largo del día durante varios días una hembra puede soltar fácilmente entre 5 mil y 10 mil huevecillos en una sola apuesta sin embargo un gran número de los huevos no serán fecundados o bien serán devorados por los padres de no ser separados a tiempo los huevos fertilizados tienen una apariencia que pueden ser de un tono claro a un tono amarillo opaco los huevos no fertilizados por lo general adquieren una coloración de un blanco opaco a las 24 horas después de haber sido expulsados eventualmente se cubren de hongos por lo que deberán de ser extraídos del acuario a los dos o tres días de ser fertilizados se pueden apreciar los ojos y el corazón lamentablemente dentro del huevecillo para el quinto día se empiezan a mover y se aprecien con mayor claridad la pigmentación del embrión entre el quinto y séptimo día el huevo se abre y el embrión sale ahora sí amigos pasamos al tema que seguramente estaban esperando y son las variedades que podemos encontrar del pez goldfish como primera instancia tenemos al goldfish común que fue la primera variedad de goldfish en el mundo y su origen se sitúa en china como inicialmente les comentaba nótese la gran semejanza que guarda con las carpas ya que el cuerpo es alargado y estrecho y todas sus aletas son cortas con bordes redondeados los colores tradicionales son el rojo el naranja y el amarillo es un pez muy resistente e ideal para aquellos que apenas empiezan en este hermoso hobby el siguiente pez es el goldfish cometa su origen se sitúa en los eeuu y es de la variedad más común en américa el cuerpo es alargado y cuenta con una sola aleta caudal es muy similar al japonés común con la diferencia de que el cuerpo es más alargado elegante y tiene las aletas más desarrolladas se les encuentra en color blanco plata amarillos y tonos rojizos el siguiente goldfish es conocido como shubunkin el nombre shubunkin es japonés y significa rojo intenso con otros colores su origen se remonta a principios del siglo 20 en el país nipón de donde fue llevado a inglaterra años más tarde adquiriendo gran popularidad debido a que esta variedad se adapta muy bien al agua fría el siguiente es el goldfish cola de velo el cuerpo es ovalado sin estar tan redondeado destaca el largo de las aletas y de la cola la cual tiene la base inclinada hacia atrás sobra mencionar que entre más largo sea el velo de mayor calidad y hermosura resultará el pez en los mejores ejemplares la cola es larga con los bordes cuadrados el siguiente pez es el goldfish celestial su origen es incierto hay quienes afirman que esta variedad surgió en corea a finales del siglo 18 y no llegó a japón y a china sino hasta comienzos del siglo pasado otros expertos señalan que china fue el lugar de procedencia de este pez el nombre celestial hace referencia a la posición de los ojos los cuales observan al cielo dado que estos peces observan hacia arriba la visión frontal y lateral es muy deficiente la vea en el cuerpo con el fin de ver la dirección deseada los especímenes de buena calidad tienen ambos ojos del mismo tamaño con las pupilas viendo a la misma dirección el siguiente goldfish es el goldfish escama de perla su país de origen es china y apareció en 1900 es una variedad que ha ganado mucha popularidad en los últimos dos años el cuerpo es similar al del cola de velo excepto que es más corto regordete y el abdomen es amplio lo que le da la apariencia de una pelota de golf esta variedad se distingue por sus escamas inusuales las cuales asemejan la mitad de una esfera el siguiente goldfish es el goldfish telescopio esta variedad surgió en china a comienzos del siglo 18 las características más distintivas son los ojos los cuales sobresalen de la cabeza dándoles una apariencia muy singular el nombre de telescopio no parece ser más apropiado ya que la visión de estos peces es limitada el cuerpo es corto y redondeado y cuenta con doble aleta anal y caudal se consigue en una gran variedad de colores el siguiente goldfish es el ryukin su cuidado resulta sencillo por lo que es una excelente opción para aquellos que quieran aventurarse con las variedades más exóticas del goldfish el siguiente goldfish es el goldfish pompón esta variedad surgió en china y originariamente tenía el cuerpo de huevo carente de aleta dorsal años más tarde surgió en japón la variedad con aleta dorsal la cual recibe el nombre de hanafusa son más preciados los ejemplares pertenecientes a la primera de las dos variedades antes mencionadas el pompón es un crecimiento nasal el cual está compuesto de piel que crece en dobleces el tamaño de los pompones varía de un pez a otro los ejemplares de buena calidad tienen pompones del mismo tamaño sin ser uno más grande que otro si por alguna razón el pompón se desprende este no volverá a regenerarse el siguiente goldfish es el goldfish oranda hay dos hipótesis sobre el origen de este hermoso pez hay quienes señalan a la oranda como el resultado del cruce entre el cola de velo y el cabeza de león mientras que otros expertos afirman que el crecimiento de la cabeza surgió debido a una mutación bueno amigos pues estos han sido un poco de las variedades del goldfish aunque déjenme comentarles que aún quedan bastantes que estoy preparando para un segundo vídeo o una segunda parte si les gustó por favor amigos comenten melo si me faltó alguna variedad que ustedes creen muy importante también déjenme en la caja de comentarios que los veo a todos y les respondo sin excepción amigos en la descripción también les voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan y se suscriban a mi canal y vayan a darme un like en facebook y a seguirme en instagram su historia es muy interesante acerca de todos mis peces que sé que les van a gustar amigos si el vídeo les gustó por favor reventar el botón de likes suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos compartir este vídeo en sus grupos y en sus redes sociales y sin más nos vemos en el próximo vídeo